¡Presidente! 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 Se quejan de que este es un gobierno que ha dado la espalda a Canarias. Y durante estos 10 meses hemos aprobado el Estatuto de Autonomía de Canarias. Hemos aprobado el nuevo REF, que no se actualizaba desde la época de Felipe González. Es decir, yo llevaba pantalones cortos. Hemos impulsado, gracias al trabajo también de canarios en el Parlamento Europeo, como Juan Fernando López Aguilar, la renovación de los acuerdos de pesca de la Unión Europea con Marruecos, de la Unión Europea con Miriam y Sao, que han aumentado precisamente la cuota de Atún Rojo para los pesqueros, para el sector pesquero de aquí de las Islas Canarias. El Congreso de Infraestructuras, o de carreteras, mejor dicho, de infraestructuras educativas, también de infraestructuras turísticas. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que aquí no hemos encontrado un gobierno capaz de gestionar los miles de millones de euros que hemos puesto en marcha y aprobado desde el gobierno de Canarias. Y también os digo una cosa, porque no solamente el compromiso del gobierno de España, del Partido Socialista con las Islas Canarias, se puede medir en términos de inversión, que sin duda alguna son importantes. Ahí está, por ejemplo, la bonificación de un 75% para luchar contra ese aislamiento ursular que desgraciadamente se sufre por parte, sobre todo, de las casas más populares en las Islas Canarias. Pero yo les pregunto también a los líderes de coalición canaria, ¿es que la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros no beneficia a los trabajadores canarios? ¿Es que la revalorización de las pensiones no beneficia a los remunerados y jubilados de las Islas Canarias? ¿Es que la subida del salario a los trabajadores y a los empleados públicos no beneficia también a los empleados públicos de Canarias? ¿Es que la recuperación del subsidio de desempleo a los mayores de 52 años no beneficia a los parados y paradas de Canarias? ¿Es que la lucha contra la violencia de género no beneficia precisamente a las mujeres de Canarias? ¿Es que la elevación del permiso de paternidad a 8 semanas no beneficia a los padres y a las familias de Canarias? ¿Sabéis cuál ha sido el problema? ¿Es que todos esos avances sociales que hemos logrado durante estos 10 meses y todos los que vamos a poner en marcha a partir de que se constituya esta legislatura y las Cortes Generales la próxima semana nunca han contado con el apoyo de coalición canaria en el Congreso de la República? ¡Nunca! ¡Aquí no hay tres derechas! Hay tres derechas y una derecha nacionalista, ¿no? Que es la de coalición canaria Pues vamos a decir varias cosas A la primera derecha que es la del Partido Popular a nivel nacional le decimos limpieza, basta ya de corrupción A ciudadanos le decimos justicia social, basta ya de exclusión social y de desigualdad A la ultraderecha le decimos feminismo A la coalición canaria le decimos hasta pronto, vayanse a la oposición ¡Aquí no hay tres derechas! ¡Aquí no hay tres derechas! ¡Aquí no hay tres derechas! ¡Venga! 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 ¡Un saludo para Puerto de la Cruz! ¡Puerto de la Cruz! ¡Aquí no hay tres derecha, los chicos! ¡Por fin sí! Y no hay tres derech, ¿sí? ¡Aquí no hay tres derechas! ¡Ahí sí! ¡Venga! Gracias.